Amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy RonisterGamer y hoy estamos jugando Genshin Impact Esta es la misión de El sonido del mar El cual tenemos que desbloquear este cofre cerrado Y la contraseña la encontraremos en las reminiscencias Sería la primera parte de balada del hogar lejano Entonces la contraseña que tendríamos una vez escuchando todo sería 5, 2, 1, 4 Aquí se puede ver 5, 2, 1, 4 Escuchamos todo o lo leemos y después procedemos a desbloquear el cofre Vamos a ver, sería 5, 2, 1 y 4 Y listo, el cofre se abrió, así que vamos a ver qué es lo que tenemos dentro Puras chacharas, pero nos dieron 40 fotogemas Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado y si les gustó no olviden suscribirse Así que nos vemos en la próxima, bye